Uy mami U la 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 U la 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 Uy sola Pa que lo bailes pego U la 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 U la 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 Aurora Soy centurión de la noche Aurora Mirame aquí sin dormir No se que es lo que duele sin sentir Pero tengo en el alma mi sufrir Centurión de la noche me volví Mirame aquí sin dormir Aurora Soy centurión de la noche Aurora Mirame aquí sin dormir No se que es lo que duele sin sentir Pero tengo en el alma mi sufrir Centurión de la noche me volví Mirame aquí sin dormir Uy ay uy no dormir Uy no si uy no dormir Uy ay uy no dormir Uy no uy no dormir Y este pedacito que le gusta A sin Wilfredo En Cartagena la veía ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! El alma Y el alma ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y me atormentara otra vez ¡Vamos a ver! En la ventana de madrugada que es de parter Churú, churú, churú Oye mami Y te lo dice Ronnie Tengo yo de esos ojos Si la noche la pasé Igual que ayer en Belém Centurión de la noche Centurión de la noche Centurión de la noche De la noche De la noche De la noche sin liberar nada Centurión de la noche De la noche Champe tú Champe tú ¡Oyeme! Pero hay cositas que Mejor ni hablar Churú, churú, churú ¡Oyeme! ¡Oyeme el alma! ¡Lleva el alma! Churú, churú, churú Y me atormentara otra vez ¡Oyeme! En la ventana de madrugada que es de parter Churú, churú Centurión de la noche Centurión de la noche Centurión de la noche Centurión de la noche Si mamá Centurión de la noche Vamos a ser Centurión de la noche ¡Oy! ¡Oy! Rocio cae Centurión de la noche Voy a la dos, sur ¡Oha! ¡Mosa bonita! Centurión de la noche Centurión de la noche De la noche De la noche Sin liberar nada Y comienza el amanecer Y ya viene el amanecer El rocio y humedecer Mis pupilas del alma Centurión de la noche Centurión de la noche Centurión de la noche Siento grande de la noche Siento grande de la noche Siento grande de la noche